¿Qué es la fórmula oro? Lo tradicional era poner nitrógeno y un poco de fósforo y ya está ahí. Y en esta mezcla viene muy completo. Aparte del fósforo, del nitrógeno, traemos potasio, trae zinc, trae azufre, elementos menores. Es lo que le falta a nuestro suelo. Nuestros suelos ya están muy agotados. Tantos años, tantas siembras. Y están desnutridos, vamos a decir. Entonces, en esta mezcla de oro, pues viene a ser un programa de nutrición al suelo y a la planta. Y yo creo que por eso hay respuesta. Hay respuesta en los terrenos donde ya han perdido fertilidad. Esto viene a ayudarnos a tener una mayor fertilidad y, lógicamente, una mayor producción. Que es lo que estamos esperando. Porque se ve en el tamaño de la mazorca y el desarrollo de la planta. Es algo que tenemos que entender los productores. Si queremos levantarme, tenemos que meterle más. Y donde podemos manejar los productores es la nutrición, la fertilización. Si queremos tener resultados diferentes, pero haciendo lo mismo, pues no se puede. Ya está, viene de puro amoníaco. No, hay que aplicar más nutrientes, como esa fórmula de oro. Como lo que manejan esas mezclas. Mezclas, aparte de que es fósforo, es potasio. Pero por lo que veo son elementos que se pueden incorporar al suelo y que más rápido lo asimile a la planta. O sea, no los tradicionales, que tardan años para... O se pierde mucha parte porque se inmoviliza en el suelo el fósforo. Y no es asimilable o no está disponible para la planta. Y al parecer estos productos tienen una mayor disponibilidad inmediata. ¿Qué es lo que quiere el agricultor? Yo invierto y quiero respuesta a la cosecha. No le interesa al agricultor estar invirtiendo para tres, cuatro años que responda. Pues no, inmediato que uno tenga que recuperar.